Seguimos con las informaciones, las más de 635 familias que residen en la ciudad Juan Bosch dicen estar contentas de poder recibir el nuevo año en ese proyecto habitacional impulsado por el gobierno y el sector privado. Como nos cuenta Miguel de la Rosa, los consultados indicaron que no se arrepienten de haber adquirido su vivienda en ese lugar. La oportunidad de poder adquirir un techo digno en el año que está por finalizar, que han tenido las casi 700 familias que residen en Ciudad Juan Bosch, es motivo para recibir con gran júbilo el año 2018. Según cuentan los consultados, la tranquilidad que impere Ciudad Juan Bosch no tiene precio. Estos ya cuentan con varios de los principales servicios públicos y privados, como son escuelas, iglesias, centros comerciales y transporte público. Tengo tres meses y este va a ser mi primer año, lo voy a esperar aquí porque esto lo adquirí con mucho deseo y para mí va a ser bien. Nos sentimos muy tranquilos, ha sido muy agradable entre la comunidad, hemos estado unidos, este primer año aquí ha sido muy confortable, sí. Para mí ha sido una excelente experiencia porque yo me mudé el 16 y mi familia pasó la Navidad conmigo, que es lo más importante, que son mis hijos y una nietecita que tengo. Y estoy muy agradecida, me gusta mucho el proyecto porque el agua es permanente, la luz, está bueno por ahora. Ciudad Juan Bosch es un proyecto de viviendas dignas y de bajo costo, que ejecuta el gobierno en alianza con el sector privado, para reducir el déficit habitacional en el país y democratizar el acceso de las familias a un techo propio. Este proyecto se construye en un área de 3.6 millones de metros cuadrados y consta de viviendas con valor entre los 900 mil y los 2.4 millones de pesos. Gracias al señor, hasta ahora lo hemos pasado tranquilo, no hay ningún tipo de problema, no me he tenido ningún tipo de problema y esperamos que siga así. Donde yo vivía antes, uno no dormía con la bulla de esos radios, ya usted sabe, a todo volumen, entonces ahora aquí hay una tranquilidad que uno la está pasando muy bien. De lo único que hasta el momento se quejan algunos de los residentes en Ciudad Juan Bosch, esta es la tardanza con la que según ellos operan las unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Miguel de la Rosa, CDN.